La hoja es el resumen, que os acordáis que habíamos puesto 0% de gastos generales, 0% de beneficio industrial y el IVA. Entonces esto os lo da. Si ponéis gastos generales y beneficio, pues todo lo calcula automáticamente y no tenéis aquí que sacar nada. O sea, es la ventaja de verdad. Yo creo que es un informe bastante completo, ¿vale? De cara a un presupuesto. Entonces hay que decir que esto, ya lo veremos más adelante, que ahora no os quiero liar. Pero se pueden ajustar los precios. Es decir, esto ahora mismo vale 2.874 euros. Y quiero que valga 3.200. O 2.600. Pues hay una fórmula para que se ajuste el presupuesto automáticamente a ese precio que tú le dices. ¿Vale? Y luego... ¿Eh? Todo, todo. O sea, pueden modificar solo precios o mano de obra o lo que quieras. Modifica lo que quieras. Y tú lo ajustas. Que de cara a la práctica, los precios de los materiales que viste a coger son los mismos. Por eso el 15% de investigación que conocía antes va a ser el presupuesto normal, el presupuesto y el presupuesto, ¿no? Pero en la vida real, evidentemente, tú te tienes que diferenciar por el precio y por el oro. Y voy a ajustar eso para que... ¿Qué obras te piden que ajustes el presupuesto? Eh... Es... Es... A poco, a poco. No. No. No.